Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campana. La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con el Congreso de UNTER. Los docentes han rechazado por unanimidad el bono del Gobierno Provincial y están en este momento en el mismo Congreso definiendo medidas de fuerza. El gremio de los docentes analizó la oferta para marzo y decidió rechazarla. El gremio de UNTER comenzó esta mañana, recordemos, con un Congreso extraordinario que está teniendo lugar en Ingeniero Jacobazzi. Las seccionales aprobaron el rechazo a la oferta paritaria del Gobierno de Río Negro y definieron el nuevo inicio del ciclo electivo 2024, que por calendario oficial debe comenzar el lunes 11 de marzo. Las 18 seccionales de UNTER realizaron sus asambleas previas y los congresales llegaron a la región sur con la permisa, la mayoritaria, de paro. El debate está centrado ahora en lo que es la modalidad y la extensión del mismo. Tras la lectura de los mandatos, cerca de las 20, las seccionales votaron el rechazo por unanimidad a los bonos ofertados por el Ejecutivo Provincial para el mes de marzo. Asimismo, se aprobó el no inicio de clases, aunque resta definir la metodología del plan de lucha. Los bonos, las sumas fijas, no son una recomposición salarial. Seguimos el debate para definir la modalidad de medida de fuerza. Han dicho fuentes confiables que han hablado con más poquitas noticias que están en este momento en Ingeniero Jacobacci. Así que estaremos en condiciones de afirmarte que el lunes no comienza el ciclo electivo, por lo menos salvo que haya alguna negociación en las próximas horas, pero el Congreso ha resuelto no iniciar las clases y seguramente en unas horas más estará definiendo la modalidad del paro, si es por 24 horas, por 48 o por tiempo indeterminado. Esto lo va a determinar la UNTER esta misma noche. Gracias.